Miren, la semana pasada me escribí a una persona que intentaba, que intentaba darme una panorámica de la vida de algunos dirigentes del Falpo y del colectivo. Y yo le decía a esa persona, yo los conozco perfectamente bien. Y yo aquí nunca he dicho, y eso es bueno aclararlo, porque a veces hay gente como que no, como que no hacen un esfuerzo por entender. Nunca he estado ni estaré de acuerdo con ninguno de ellos, con ninguno. Porque los conozco, con ninguno estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que sí defiendo es el derecho a la protesta. ¿Ustedes saben por qué? Porque en la República Dominicana, no así en Haití, porque en Haití se unen, ustedes lo ven, en paquetes, con ramos en las manos, cuando hay que protestar, protestan y duro, se unen. Nosotros no, aquí eso no se usa. Aquí solamente se usa cuando es con un objetivo político partidario, que ni siquiera político ideológico. Entonces, ¿qué es lo que yo defiendo? Que aquí hay mucha gente que quisiera que no se proteste nunca, y eso es lo que los gobiernos quieren, que no se proteste nunca. En sociología jurídica, me explicaron muy bien lo que son los grupos de presión, que siempre deben existir. Por ejemplo, el ADP es un grupo de presión que le hace presión al gobierno para conseguir demandas, porque si fuera así, si no fuera así, no tuviéramos nada, más que empresas de los gobiernos, para ellos, para los dueños del gobierno, es decir, para los funcionarios. Entonces, los grupos de presión hacen esa función. Los grupos de presión no buscan el poder, buscan precisamente presionar, y por eso siempre deben estar en manos, preferiblemente, de gente que no sea del gobierno. Llámese Colegio Médico Dominicano, que es un sindicato, llámese Falpo, llámese Colectivo, llámese ADP, llámese lo que sea. Si no tuviéramos esos grupos, no tuviéramos absolutamente nada, porque esos son los grupos que les recuerdan al pueblo, estamos aquí abajo. Poco o mucho. Que sus dirigentes tengan o hayan tenido un camino equivocado, esos problemas de ellos. Yo lo que defiendo es el derecho a la protesta, es la denuncia constante, porque si se lo dejamos a los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, o más bien de periodistas y comunicadores, están comprados, cobran una botella por allí. Sí, busquen la nómina que ustedes lo encuentren. Incluso cobrando con funciones que no son cónsonas con lo que ellos hacen. Pues yo no denuncia aquí, muchísima gente que está en Nueva York y cobrando aquí. Lo denunciado con prueba, ya se llevaron unos cuantos, ya lo cancelaron, pero bien, qué bueno. Pero busca denunciarlo. Ah, pero quizás mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Ah, ya conmigo tiene que estar de acuerdo. No, no estoy de acuerdo nunca conmigo. Con lo que tiene que estar de acuerdo, con lo que yo denuncio. Con cuál es el fin de lo que yo estoy haciendo. Entonces, para ese amigo que me estaba escribiendo, mandándome la vida de fulano de tal y de fulano de tal. A mí no me interesa la vida de fulano de tal. A mí lo que me interesa es que la protesta, la denuncia, no se muera. Y si el que va a denunciar es un delincuente, porque denuncia es delincuente, que también es un ciudadano. Porque lo que deberíamos de denunciar no somos nosotros. Y la crítica a los comerciantes y empresarios. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos dirigidos por ese grupo que ustedes llaman a algunos delincuentes y lo que sea? Y la razón que sea. Y la calidad que tengan. ¿Por qué ustedes se lo han permitido? Porque ustedes no representan al pueblo. Deberían estar al lado del pueblo defendiendo al pueblo. Y yo le pregunto a esos que dicen que no, que no se puede protestar, que este pueblo se han ido en presa. Eso es mentira, primero. ¿Cuántas veces ustedes han ido al hospital que la gente se muere ahí por falta de medicina? Que los niños le ponen un yeso mal puesto y hay que cortarle el brazo luego. Hay que amputarle el brazo. Porque un médico no hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Y qué consecuencia hubo para eso? ¿Quién le importó aquí? ¿Quién ha ido a preguntar a esa casa? En este pueblo, ¿dónde están los empresarios diciendo? Miren, ese médico que puso ese yeso y que luego no le dio seguimiento a ese niño, debe ser sancionado y excluido del sistema de salud. Pero a nadie le importa. ¿Saben por qué? Porque son los hijos de nadie. Son los hijos de los pobres que viven al lado de la cañada grande. Por ejemplo. Los hijos de Machepa. Los hijos de Machepa. Que decía Juan Bosch, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? A eso es que yo me refiero. Es que si nosotros quisiéramos en este pueblo, se levantara un liderazgo real. Pero un liderazgo real, no un liderazgo de élite, de arriba. Aquí estamos nosotros, los empresarios, los comerciantes, los maestros. Arriba. No, vamos abajo al grajo. Así, la palabra grajo. Vamos a la calle. A ver, ¿quién va a San Martín? Ahí ve a los niños caminando solos, sin padre. Vayan para que vean la realidad del barrio. Y luego tenemos delincuentes. ¿Por qué una niña de ocho años no puede andar caminando la calle sola? El Estado debería decir. Ven acá, mi amor. Vamos a llevar a una niña. Vamos a ver quién es tu padre. Y tirársela a su casa. Y levantarlo. Mire, páreseme de allá. Vaya a llevar a esa niña a la escuela. Y a buscarla también. Rastrero. Sin vergüenza. Ah, no. Pero lo dejan solo. Y esos niños que van desde su casa hasta la escuela caminando solo con cinco y seis años. Coño, yo lo veo todos los días. O sea, todos los días lo veo yo ahí en San Martín. ¿A quién le importa ese niño? Y ese niño fácilmente cruza por un punto de droga. Y cuando viene lo llaman y ven. Y cuando viene aparece un rastrero que va ahí y quién sabe lo que pasa. Pero a nadie le importa. ¿Y sabe por qué? Porque no son los hijos suyos. Porque usted no se condule del pueblo. A eso que yo me refiero. A que si nosotros realmente nos uniéramos como las abejas, como las hormigas. Tuviéramos una mejor sociedad. Y no tuviéramos dirigido por eso que ustedes llaman delincuentes y gente sin moral. Pero Francia ha denunciado aquí en innumerables ocasiones que le han elevado la tarifa eléctrica. ¿Quién de nosotros ha ido a ayudarle a protestar a él? ¡Nadie! El individualismo que hemos creado. Porque mientras yo tengo agua en mi casa, ¿qué me importa que Pedro tenga agua? No es así como funciona la sociedad. La mentalidad de colmena que hemos hablado aquí la semana pasada. La mentalidad de colmena. Entonces a los empresarios, comerciantes, esto no es contra ustedes. Es en poste a ustedes. Si nosotros levantamos un liderazgo aquí que es de ideas, de propuestas y de defensa real del pueblo y de la sociedad. Tuviéramos aquí un pueblo diferente. Este, más desarrollado, porque estamos creciendo, pero no desarrollando. Y el ejercicio de lo político fuera diferente. Claro. Entonces le exigiéramos a los políticos con nivel, con altura. Y si tuviéramos que paralizar el pueblo, lo paralizáramos sin violencia. Pero ustedes no hacen nada. Ustedes no se preocupan por el pueblo y por eso el pueblo no les hace caso. Porque hay que estar con el pueblo en todo momento. Vamos para el hospital y vamos a exigirle a esos directores del hospital que pasan por ahí que mejoren esas condiciones. Y si no hay que tener problemas, vámonos a Santo Domingo. Pero vamos a exigir mejores condiciones para este pueblo. Bien, gracias, Gerjam.